2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola queridos estudiantes, bienvenidos al maravilloso mundo de las matemáticas. Soy la profesora Rosario Parra Laura del primer año de escolaridad del nivel secundario. Hoy hablaremos sobre el tema perímetros de polígonos regulares e irregulares. Quiero presentarles el geoplano. En este geoplano nosotros vamos a poder construir diferentes formas geométricas. Ahora veamos la figura del cuadrado. Para poder nosotros calcular el perímetro de este cuadrado, tenemos que saber uno cuántos lados tiene y saber la medida de cada uno de sus lados. Empecemos contando cuántos lados tiene. Tiene un lado, dos lados, tres lados y cuatro lados. Ahora para calcular su perímetro debemos de saber cuánto mide. Para ello vamos a utilizar esta regla y medir cuánto mide cada lado. Aquí tenemos 30 centímetros. De este lado también tenemos 30 centímetros. De este lado también tenemos 30 centímetros. Y en la parte de abajo también mide 30 centímetros. Para poder calcular el perímetro nosotros debemos de multiplicar el número de lados, que son cuatro, por su longitud, que es 30 centímetros. Es decir, multiplicamos cuatro por 30. El resultado nos va a salir 120. Por lo tanto, el perímetro de este cuadrado es de 120 centímetros. Ahora vamos a quitar esta figura para poder concentrarnos en la siguiente figura que tenemos ahí. A simple vista, esta figura no tiene ninguno de sus lados iguales. Por lo tanto, necesitamos saber cuánto mide cada lado para poder saber cuál es su perímetro. Entonces empecemos a medir. De este lado nuestro mide 15 centímetros. Para ello vamos a ir colocando la medida de cada lado para al final poder hacer la sumatoria. Este lado mide 5 centímetros. También vamos a ir colocando la medida. El siguiente lado mide 10 centímetros. Vamos a ir colocando también de esta manera. El siguiente lado mide 21 centímetros. Colocamos de la misma manera la medida correspondiente. Medimos el siguiente lado y tiene 14 centímetros. Colocamos la medida que le corresponde para al final realizar la sumatoria total de sus lados. Y finalmente vamos a medir el último lado que es de 10 centímetros. Y lo vamos a colocar de esta manera. Bien. Ahora lo que debemos de hacer es la sumatoria de todos sus lados. Empecemos. Aquí tenemos 15 centímetros. Aquí tenemos 5. 15 más 5 es 20, ¿no es cierto? 20 más 10 nos da 30. 30 más 21 nos da 51. 51 más 14 nos da 65. Y 65 más 10 nos da 75. Por lo tanto, haciendo la sumatoria total de cada lado de este polígono es de 75. Llegando a la conclusión de que el perímetro de este polígono irregular, porque no tiene ninguno de sus lados iguales, es 75. Un polígono es una figura plana que está hecha con líneas rectas y su forma es totalmente cerrada. ¿Qué quiere decir que es una figura plana? Pues veamos en las siguientes imágenes. Hay una de ellas que no es plana. ¿Podrían decirme cuál es? Veamos esta figura color azul. No es una figura plana. Como ves, es una figura que tiene volumen. Es decir, que tiene tres dimensiones. En cambio, esta imagen de color amarilla es una figura plana. Veamos cuáles son las condiciones que debe de reunir un polígono. Un polígono debe de reunir tres condiciones. Debe ser una figura plana, tener líneas rectas. Y estar totalmente cerrada. Veamos que la figura 1, 2 y 3 reúnen las condiciones de estar plasmadas en un plano. Pero la figura 2 y 3 son las únicas que reúnen en tener líneas rectas. Ya que la figura 1 tiene tres líneas rectas y una que no es recta. Ahora veamos si la figura 2 y la figura 3 están totalmente cerradas. Y podemos ver que la figura 3 tiene líneas rectas. Es una figura plana, pero no está totalmente cerrada. Por lo tanto, solo nos quedaría la figura 2 como quien reúne las condiciones para poder ser llamada un polígono. Veamos cuáles son los elementos de un polígono. Los elementos de un polígono son lados, ángulos, vértices y diagonales. Este polígono tiene seis lados. Ahora veamos cuántos ángulos tiene. También tiene seis ángulos. Veamos cuántos vértices tiene. Están representados por letras. A, B, C, D, E y F. Llegando a tener en total seis vértices. Podemos ver también cuántas diagonales tiene. Desde el punto A se han podido trazar tres diagonales. Desde el punto B se han podido trazar tres diagonales. Desde el punto C solo se han podido trazar dos diagonales. Y desde el punto D solo una diagonal. Llegando a tener en total nueve diagonales. Ahora veamos cómo se clasifican los polígonos. Los polígonos se clasifican según sean regulares e irregulares. Según el número de lados y según el tipo de ángulos que cada uno tenga. Empecemos viendo la clasificación de los polígonos según sean regulares e irregulares. Los polígonos son regulares cuando todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. Y son irregulares cuando todos sus ángulos y todos sus lados son desiguales. Veamos cómo se clasifican los polígonos según el número de lados. Según el número de lados se clasifican en triángulos que tienen tres lados. De esta manera se clasifican los polígonos según el número de lados. Ahora veamos la clasificación de los polígonos según sus ángulos. Según sus ángulos los polígonos se clasifican en cóncavo y convexo. El polígono cóncavo es cuando alguno de sus ángulos interiores mide 180 grados. Como por ejemplo en este gráfico podemos ver que tiene un ángulo de 100 grados, otro de 60 grados, otro de 70 grados y uno de 220 grados. Por lo tanto hay un ángulo que mide mayor a 180 grados. Ahora veamos un polígono convexo. Podemos ver este polígono que tiene ángulo de 85 grados, 124 grados, 90 grados, 125 grados y 100 grados. Por lo tanto todos sus ángulos interiores miden menos de 180 grados. Ahora veamos el concepto de perímetro. El perímetro es la suma de la longitud de todos sus lados. Podemos ver aquí una fórmula que nos servirá para calcular el perímetro de este polígono. Lo obtenemos sumando cada uno de sus lados. De la siguiente forma podemos también resolver y calcular el perímetro de un polígono multiplicando la medida de cada lado por el número de lados que tenga un polígono. Ahora vamos a calcular el perímetro de un polígono irregular y el perímetro de un polígono irregular. Primeramente vamos a calcular el perímetro del heptágono un polígono regular que cada uno de sus lados mide 7 centímetros. Reemplazando los valores del perímetro, reemplazamos el número de lados por la medida de cada lado. Nos daría igual al perímetro 7 por 7 dándonos un resultado de 49 centímetros. De esa manera podemos calcular el perímetro de un polígono irregular. Ahora calculemos el perímetro de un polígono irregular. Como podemos ver, este pentágono de color verde tiene diferentes medidas. Uno mide 30 centímetros, otro 60, otro 40, otro 50 y otro 60. Para ello vamos a reemplazar la siguiente fórmula que es el perímetro igual a L más L más L más L más L más L. Reemplazando los valores nos daría igual al perímetro sumando los lados que son 60 más 40 más 50 más 30 y más 60. Dándonos un resultado de 240 centímetros. De esta manera hemos calculado el perímetro de este polígono irregular. A continuación observemos la importancia de los polígonos ya que se encuentran presentes en nuestro contexto. Primero quiero que observemos la hermosa plaza 3 de febrero que tiene forma poligonal cuadrilátera, ubicada en la localidad de Riberalta. También queremos mostrarles que los polígonos están presentes en la artesanía del pueblo Ezeja. Ellos tejen a base de hojas de diferentes palmeras, diferentes objetos, canastas, cestos, esteras y venteadores como el que yo tengo en este momento, con formas poligonales. Por ejemplo, este venteador podemos ver a simple vista que tiene una o se asemeja a la forma polígonal triangular. Y de la misma manera la estera tiene una forma poligonal rectangular y en otras ocasiones también es cuadrilátera. Entonces ahora yo te invito, según lo que hemos aprendido en este contenido, a que tú puedas calcular diferentes perímetros de objetos que se encuentren en tu contexto. Para reforzar tus conocimientos te invito a que puedas construir tu propio geoplano. Los materiales que necesitarás los puedes encontrar en casita. Lo que vas a necesitar son maples de huevo y también vas a necesitar chinchetas como estas acá. Y también una liga elástica para poder formar las diferentes formas poligonales. Y si tú gustas, puedes darle un toque colorido pintándolo de cualquier color que sea de tu gusto. Luego puedes formar diferentes figuras poligonales y calcular cuál es el perímetro de cada uno de ellos. No olvides repasar los ejercicios planteados en los textos del Ministerio de Educación. Y de esta manera llegamos al final de nuestro contenido. Me despido de ustedes sin antes recordarles que hagan el uso del barbijo. Desinfecten sus manos de manera constante con alcohol y mantengan la distancia. Conmigo será hasta la próxima. Chao. 2022. Año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.